Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el dia de hoy les voy a enseñar a solucionar cualquier problema que pueden tener con los mapas de Apple como pueden observar aquí en los mapas me indica una ubicación distinta a la que yo me encuentro en estos momentos nosotros estamos en Colombia sin embargo los mapas de Apple nos muestran como si estuviésemos en Lima Perú cosa que no es así, tengamos este o cualquier otro problema con los mapas de Apple gracias a nuestra herramienta iAnyGo de Tinocher vamos a poder solucionar distintos inconvenientes y además podemos utilizar distintas herramientas para poder engañar a estos mismos mapas o cualquier aplicación o juego que tengamos instalado sin ningún problema así que sin más comencemos bueno chicos para poder arreglar cualquier problema que tengamos con los mapas de Apple vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinocher iAnyGo gracias a este software vamos a poder determinar nuestra ubicación exacta y al mismo tiempo digamos que vamos a tener otras herramientas adicionales luego de descargar e instalar el programa vamos a ejecutar este software como administrador teniendo en cuenta que nosotros ya previamente debemos de registrar una licencia correspondiente le damos clic derecho y luego ejecutar como administrador una vez que el programa se ejecute aquí vamos a tener cuatro opciones la primera opción es la de cambiar la ubicación esto lo hace mediante una teletransportación por así decirlo una vez que nosotros seleccionemos dicha opción vamos a darle clic aquí donde dice entrar lo que va a hacer iAnyGo es encontrarnos la ubicación exacta ahora de igual manera la recomendación es que nosotros verifiquemos en los mapas de Apple a ver si la ubicación se ha corregido luego de ejecutar el programa si nos vamos hasta los mapas podemos visualizar que efectivamente ampliamos y nos encontramos precisamente en Colombia pero vamos a suponer que nosotros deseamos engañar a estos mapas a los mapas de iOS, de Apple o a cualquier otra aplicación o a cualquier juego en este ejemplo vamos a irnos hasta Madrid, España simplemente colocamos aquí la coordenada, la ciudad o el lugar y le damos a la lupa para buscar luego vamos a seleccionar entre las recomendaciones a donde nosotros nos queremos desplazar y como se pueden dar cuenta vamos a saltar de Colombia hasta España una vez que hayamos seleccionado esa ubicación le damos clic en donde dice empezar a modificar y fíjense como automáticamente hacemos el salto ya no estamos en Colombia sino que ya por el contrario estamos en Europa y si ampliamos el mapa en el iPhone podemos ver que ya estamos en Madrid, España super fácil y super sencillo otra opción que tenemos es el movimiento de punto único esta me gusta porque prácticamente nos desplazamos de un punto A a un punto B en una velocidad determinada luego de seleccionar la opción simplemente le damos clic acá donde dice entrar para que nos indique el lugar donde nos encontremos que según la ocasión anterior en este caso estamos en Madrid, España entonces simplemente le damos clic acá y nosotros podemos ampliar el mapa si así lo deseamos pero si nosotros deseamos en este caso después de tener la ubicación movernos hasta otro punto lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente fíjense que estamos aquí en Madrid vamos a ampliar un poco más el mapa lo más que podamos para que ustedes puedan ver exactamente cómo funciona este proceso le damos clic acá y ya luego que nosotros tengamos la ubicación vamos a seleccionar cualquier punto del mapa por ejemplo vámonos hasta el Museo Nacional de Artes Decorativas seleccionamos el punto y aquí podemos seleccionar una velocidad determinada a cuántos kilómetros por hora deseamos movernos y trasladarnos hasta ese punto luego de seleccionar dicha velocidad y después de que confirmemos toda la información ahora vamos a darle clic acá donde dice empezar a moverte y como pueden observar ya lo que viene siendo el punto se va moviendo de manera automática sola sin ningún problema nosotros todo esto lo estamos haciendo desde la comodidad de la casa pero podemos visualizar que efectivamente nos estamos trasladando de un punto A a un punto B esto no solamente engaña a lo que viene siendo los mapas de Apple sino que también engaña a cualquier otra aplicación o a cualquier otro juego que lo requiera súper fácil y súper sencillo también recuerden que podemos nosotros pausar lo que viene siendo el trayecto simplemente le damos clic aquí en pausa y si queremos detener el trayecto simplemente le damos clic acá donde dice detener o parar y ya luego le damos clic en sí entonces de esta manera nos podemos trasladar de un punto A a un punto B sin la necesidad de una teletransportación la siguiente opción es el movimiento multipunto digamos que es muy similar al anterior solo que en esta podemos seleccionar varios puntos del mapa le damos clic en entrar para poder en este caso tener nuestra ubicación vamos a ampliar un poco más el mapa para que bueno podamos notar mejor el trayecto y vamos a seleccionar distintos puntos por ejemplo vamos a irnos hasta el parque vamos ahora a seleccionar otro punto como por ejemplo este luego vamos a seleccionar este otro y bueno así podemos hacerlo sucesivamente vamos a seleccionar otra velocidad vamos a irnos en este caso más rápido a 72 kilómetros por hora y ya luego de seleccionar la velocidad y de seleccionar los puntos luego vamos a darle clic acá donde dice empezar a moverte cuando le demos clic acá lo que va a ser el punto es moverse simple y llanamente ya como pueden observar ya nos movimos del punto A al punto B ya estamos en el punto 1 y ahora bajamos hasta el punto 2 y esto lo hacemos de igual manera desde la comodidad de la casa o desde la computadora ok, sea en iPhone sea en iPad sea en los mapas de Google o sea en cualquier otro juego u otra aplicación en donde deseemos pues utilizar la herramienta ya la última opción es una de mis favoritas porque acá con el movimiento del joystick prácticamente controlamos tanto el movimiento como la velocidad una vez seleccionada la opción le damos clic en entrar y vamos a en este caso pues darle clic acá para que nos detecte la ubicación ok ahora nosotros estamos por acá cierto vamos a seleccionar una velocidad por ejemplo 72 kilómetros por hora y vamos a podernos mover en tiempo real gracias a este joystick que pueden observar en la esquina del programa cuando nosotros nos desplacemos hacia la derecha efectivamente lo que viene siendo el punto del mapa se va a desplazar hacia la derecha si soltamos pues vamos a dejar de movernos pero si queremos en este caso movernos hacia abajo simplemente con el joystick movemos la palanca hacia abajo y de esta manera nos desplazamos hacia abajo así podemos no solamente podemos controlar la velocidad sino que también podemos controlar el movimiento y exactamente donde queremos pasar precisamente así que personal es una herramienta bastante útil espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye